Quien se esté pasando de listo vamos a ser más duros y estaremos haciendo revisiones en todas las zonas. No se vale que unos paguen y que haya quienes se quieran pasar de listos. En eso estaremos más atentos y desde luego que nos apoyaremos de las delegaciones y de todo el personal porque eso no es válido que haya quienes estén tomando el agua de manera clandestina, siendo que a los usuarios les cuesta, cuesta pagar la energía eléctrica, la mano de obra, cuesta pagar las bombas, cuesta pagar el equipamiento, cuesta pagar las reparaciones, los transformadores, todo lo que implica el llevar el agua desde el subsuelo hasta lo que es los hogares. Entonces sí tendremos una forma de trabajar más dura hacia quienes pudiendo pagarla no lo están haciendo. Pero hay quienes han llegado incluso a los límites de dañar la tubería, o sea de generar daños a la infraestructura urbana, lo cual puede ser constitutivo de un delito cuando ya hay daño en las cosas. Entonces pues nosotros les hemos advertido que tengan cuidado porque incluso si ellos dañan, en este caso la tubería, como en algunos lados lo han hecho con maquinaria, incluso pesada para descubrir la red principal, pues se pueden meter en serios problemas.